Cuatro se fue también, po, güey. Muestre el audio y mejor. No, no, po, güey. Ah, pero acá no hay clips. No, es que no los quiero preocupar, güey. Ustedes entiendan esa mierda también, güey. No los quiero preocupar, chaval. Tienen los clips habilitados. ¿Y por qué hay cosas habilitadas en este canal, güey? ¿Por qué hay siquiera una sola cosa, güey? ¿Cuántas enfermedades tuviste este año? No me acuerdo.